Música Hermana no le diga a nadie que me gusta un niño que me está enamorando, que me está camelando Mamá, la hermana a mí me ha dicho que le gusta a alguien que no quiere decirlo, que no lo sabe nadie Y dime lo que te pasa, que te acuestas tarde te estás enamorando y a ti te gusta alguien La niña bonita me llama, él quiere tener mis amores La niña bonita me llama y va robando corazones La niña bonita te llama y él quiere tener tus amores La niña bonita te llama y él va robando corazones Música Él me busca siempre que yo voy con mis amigas Me dice que me quiere y yo sé que es mentira No quería enamorarte, te has enamorado Y él con su mentira a ti te ha engañado Y dime lo que te pasa, que te acuestas tarde Te estás enamorando y a ti te gusta alguien Música La niña bonita me llama y él quiere tener tus amores La niña bonita me llama y él va robando corazones La niña bonita me llama y él quiere tener tus amores La niña bonita me llama y él va robando corazones La niña bonita te llama y él quiere tener tus amores La niña bonita te llama y él va robando corazones La niña bonita te llama y él quiere tener tus amores La niña bonita te llama y él quiere tener tus amores La niña bonita te llama y él va robando corazones La niña bonita te llama y él quiere tener tus amores La niña bonita te llama y va robando corazones La niña bonita te llama y él quiere tener tus amores La niña bonita te llama y él va robando corazones La niña bonita te llama y él tweet